Y' AACO M claimed lo es que sí Luz del cerebro Bosco Cera Mercedes Y Complementar Resistencia I II 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 PEDIANA LA FUERA LA FUERA LA FUERA INDESTRUTIBLE LOS INDESTRUTIBLE LOS OREBBE Una cosa Hoy yo no voy a estar de su lado De ninguno de estos tres cabrones Por lo que hicieron Le los dije La sangre se paga con sangre Y hasta que no me desquite De cada uno de ustedes No voy a parar Así es que por esta esquina Yo pertenezco a los otros bikers cabrones Y si no les parece Tú, tú Y en especial tú Chinguen a su madre Ah, con que esas vamos Ares Pues mira Aquí en Monterrey Donde toda esta gente Sabe de lucha libre Sabe lo que es traicionar A una agrupación Que te brindó la mano cabrón Y sabes qué Aquí en Monterrey Solamente Porque acabas de hacer esto De seguir haciendo la traición De seguir haciendo la traición Que nos has demostrado Hoy Para partir de tu madre Voy No voy a referir cabrón Voy a luchar Para ser parejos Ustedes son cuatro Ustedes son cuatro Y nosotros somos tres Para eso Les trajimos una sorpresa cabrón Para compartirnos la madre Aquí en Monterrey Amismo Negra Único Amismo 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 y señores, luchar a ganar una caída sin límite de tiempo, referee, para esta batalla del Hijo de Dientes. ¿Cuál es el verdadero? ¡Señorismo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Los ganadores Foxy, Náutico, Abismo Nava Jr. y Ciccose Foxy, Náutico, Abismo Nava Jr. y Ciccose Foxy, Náutico, Abismo Nava Jr. y Ciccose Te dijimos, Abismo Nava Jr. y Ciccose La traición, así se paga cabrón Y mira, cuando quieras, nosotros a estos Viper les ganamos bien cabrón Así es que cuando quieras y a la hora que quieras Y para esos retractores que siempre chingan a la madre Traigan ganillo cuando quieran cabrón Traigan ganillo cuando quieran Te los van a estar cogiendo cabrón Pinche bola de guayantes Pero sabes que eres, aquí no se acaba todo La Inverse, esto es una nueva era Y si quieren, cuando quieran Máscaras contra Cabelleras cabrón ¡Monterey! Todo Monterey sabe que Monterey es tierra de Bunker Y estos cabrones no los ganaron a nosotros Le ganaron a este ¿Sí o no? ¡Eh! 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 No los ganaron bien Porque Somos originales Y esas son pinches chinos ¡Copias! ¡Somos los originales y los mejores! Miren Nadie duda de su calidad, la verdad Pero nosotros Somos los verdaderos Vipers cabrones ¡Ey! 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 ¡Ey, goypes! Deberían de agradecer que esta nueva federación Represente el nombre de los bikers Para toda la gente Le da pena verlos luchar en esas condiciones Con ese ritmo, cabrones Agradezcanle a Lucha Libre Triple A Porque puso a estos cabrones Para representar la bandera de bikers Y si no les gusta Vámonos, máscaras contra máscaras, cabrones Mira, bikers Se están colgando de una faceta Muy chingona que somos nosotros, ¿sí o no? ¡Sí! Estos miserables Se están colgando de esta De esta faceta de nosotros Y esto No nos han ganado a nosotros Psicosis, tú lo sabes bien No nos ganaste a nosotros Y si lo ganaste Va por un faul que no se vale Además Además, además no hay que Que es que va a ir Puro corriente de luchadores Así se nos dice Májese, cabrones Mosco, e histeria No se crecen a la mamada Si ustedes Ya perdieron su máscara Perros Pero ¿saben qué? ¿Quién era la máscara de nuestra cabellera? Le damos Porque ya creen Que lo del momento Son Los nuevos Piper ¿Y qué pasó, Nativo? Llegaron bien Llegaron los Piper ¡Suscríbete al canal!